Hola amigos de Vive Digital TV, hoy dedicamos este programa tal vez a una de las iniciativas más maravillosas que tiene nuestro país, una iniciativa que tiene un principio fundamental, construir sobre lo construido. ¿A quién? A computadores para educar, un proyecto que nació hace más de 16 años y que hoy ha logrado no solamente llevarle tecnología a los alumnos, a los profesores, sino cambiar el chip. En el año 2010, en los colegios públicos, teníamos un promedio de 24 niños por computador. Hoy, después de haber entregado más de 2 millones 500 mil equipos en el gobierno del presidente Santos, tenemos un promedio de 4 niños por computador y queremos llegar por lo menos a 2 niños por computador. Por esa razón, quiero invitarlos a que conozcan cómo funciona Computadores para educar, cómo llegamos a los sitios más lejanos del país y cómo logramos que la tecnología ayude a acelerar el aprendizaje. Un computador jamás va a reemplazar a un profe, pero sí le va a ayudar al profe y al alumno a tener nuevas oportunidades y nuevo conocimiento. Acompáñenos.